Sí, el departamento de Cundinamarca tiene por lo menos 14 razones por las cuales puede ser el primer departamento post-conflicto de Colombia, entre ellas que no hay ninguna estructura insurgente ni paramilitar, hemos tenido institucionalidad en los 116 municipios, no hemos tenido accidentes con minas antipersona, hemos reducido considerablemente el tema del secuestro, 60 municipios, cero homicidios en el departamento. Entonces, ahora lo que se requiere precisamente es hacer inversión social, estructurar toda la política de ley de víctimas y la política de restitución de tierras y lograr que algunas de las familias que fueron desplazadas en la violencia regresen a sus municipios. Por eso hemos escogido a los municipios de Viotá y La Palma como pilotos post-conflicto en Cundinamarca. El departamento de Cundinamarca está liderando un proceso muy importante. Primero, en conexión de fibra óptica, este año tenemos 32 municipios conectados con fibra óptica, el próximo año 110 de los 116 municipios quedarán conectados con fibra óptica. También con educación vamos a tener a partir del próximo año que todos los grados sextos dotados de computadores portátiles al 100 por ciento de los alumnos, las aulas van a tener sus tableros digitales. Y adicionalmente vamos a ampliar la señal a través de la última milla a las escuelas más lejanas en el departamento de Cundinamarca, es decir, que la conectividad será importante y la telemedicina ya inició en el departamento de Cundinamarca. Sí, el departamento de Cundinamarca está adelantando la solicitud de concesiones de agua ante la Corporación Autónoma Regional y solicitaremos en próximas semanas que la unidad de parques nacionales separe la concesión de aguas que fue otorgada simultáneamente para 16 municipios de Cundinamarca y el distrito capital, el acueducto de Bogotá, que la separe proporcionalmente a la población atendida para que estos municipios tengan posibilidad de agua en bloque. Esta es una de las estrategias que estamos tomando. Bueno, no hay duda que esto va a tener un impacto en el departamento de Cundinamarca, especialmente en la vivienda, la generación de empleo y por eso hemos tenido que adelantar los programas de vivienda en coordinación con el gobierno nacional en municipios que no dependen del agua en bloque, sino que tienen otras fuentes de agua, como lo hemos venido haciendo en la presente semana en los municipios de Girardot, Fusagasugá, Tocaima, Ricaurte, Pacho y otros municipios. El departamento de Cundinamarca tiene un plan vial ambicioso, el cual se ha presentado a consideración del Ministerio del Transporte y también vamos a tener el apoyo de las alianzas público-privadas. Tenemos seis proyectos de alianzas público-privadas y tenemos unos proyectos estratégicos de concesiones viales con la Agencia Nacional de Infraestructura con el apoyo del gobierno nacional y proyectos que han sido avalados tanto por la Ministra del Transporte y algunos de ellos también con el señor Presidente de la República. La República, el origen de los negocios.